Pues yo creo que lo mejor es yo empezar como termina la consejera. Tenemos un compromiso con el medio rural. El gobierno de Castellón, el gobierno de Juan Vicente Herrera, tiene un compromiso con el medio rural. Somos una comunidad esencialmente rural y debemos cuidar a nuestros pueblos. Y cuidar a nuestros pueblos significa dar servicios, significa dar confortabilidad y dar formas de vida para que pueda ser interesante mantenerse a los pueblos e ir a los pueblos. Y en eso trabajamos todos. Todas las consejerías, nuestras políticas transversalmente van orientadas a dar fuerza a nuestros pueblos, a nuestro medio rural, porque es nuestro imprescindible patrimonio en Castilla y León. Y en virtud de ello, pues trabajamos por buscar fórmulas de dinamización. Y trabajamos con socios leales, como es la diputación, como son las diputaciones de Castilla y León, especialmente la diputación de Buros, que siempre a una propuesta, a una inquietud o a una iniciativa de la Junta de Castilla y León, siempre reacciona favorablemente con tal de hacer cosas para lo que es su esencia, que es ese medio rural. Y así, pues la consejera de Turismo y el consejero de Fomento y Medio Ambiente ideamos el establecer un programa que permitiese mejorar las infraestructuras a nivel turístico en nuestros espacios naturales. Tenemos una Castilla y León especialmente extraordinaria en materia de espacio natural. Hay pocos territorios en España y en Europa que tengan la riqueza natural que tiene Castilla y León. Hablamos de un Castilla y León con 28 espacios naturales declarados, dos parques nacionales, parques regionales, monumentos naturales, muchas figuras de protección nacional y regional por ley y por decretos de la Comunidad Autónoma que hace que haya 28 lujos que visitar en Castilla y León. Cinco de ellos en esta provincia de Burgo. Tres parques naturales, Montesobarenes, San Zadornil, Lagunas Glaciales de Neila y las Oces de Alto, Ebro y Rodrón. Tenemos aquí también dos monumentos naturales, que es Ojo Guareña, impresionante, y Montesantiago. Teníamos cinco espacios naturales en Burgos, 28 en Castilla y León, que tienen infraestructuras ya. Hay más de 40 infraestructuras entre casas del parque, aulas de naturaleza, aulas de interpretación, parques de aventuras, que se han hecho en todos estos años con un esfuerzo importante económico por parte de la Junta de Castilla y León para dotar a nuestra red de espacios naturales de eso que es atractivo, de esa acogida a los visitantes, que da lugar a contribuir a ese turismo que ha relatado la consejera, que en cuanto a los espacios naturales son más de tres millones de personas. Y nuestras infraestructuras las visitan, más de medio millón de personas van a nuestras casas del parque, a nuestras salas de naturaleza. Lo que hemos visto es que esta riqueza, esta maravilla de riqueza natural que tenemos en Castilla y León, era necesario que fuera un recurso más productivo y, por lo tanto, fuera una mayor oportunidad para las visitas, para las pernoctaciones, más atractivo y que además demos a los visitantes la calidad de infraestructuras que requieren y demandan algún tipo de infraestructuras que ahora mismo Castilla y León está más deficitaria. Y ahí ideamos este programa, un programa de 26 millones de euros de inversión, una inversión, por tanto, importante, que ponemos en marcha, lo presentó el presidente Juan Vicente Herrera en Fitur este año 2017 y que ahora nos estamos encargando de presentar provincialmente y de estar paralelamente ya trabajando con las diputaciones, con ayuntamientos, a través de la actividad de nuestros órganos de la Junta. Aquí está el consejero delegado de la Sociedad Pública de Mediamente e Infraestructuras de Castilla donde la consejería, José Manuel Jiménez, que encabeza la gestión de todas estas infraestructuras. Porque tenemos que aprovechar esa Red Natura 2000, esos 28 espacios naturales, para darle más productividad. Y que ese programa se materializa en actuaciones, lógicamente, no simétricas. No hemos repartido X actuaciones por nueve provincias. Hemos ido allí donde están esos espacios naturales, allí donde hay más déficit, allí donde hay más capacidad de extraer de ese recurso más oportunidades para los visitantes y, por tanto, más oportunidades para el medio rural. Y ahí hemos ideado realizar en Burgos ocho actuaciones, con una inversión global de 3.826.995 euros. Hay tres tipos de infraestructuras que vamos a hacer en Castilla y León y que vamos a hacer ya y que muchas estarán terminadas en esta legislatura y otras terminarán muy próximas a la legislatura dependiendo de la entidad de esas infraestructuras. Estamos hablando de que vamos a hacer una red de miradores, completar la red de miradores. Hay miradores importantes en Castilla y León, pero vamos a hacer unos miradores que van a suponer una tarjeta de presentación de Castilla y León. La red de miradores de Castilla y León va a ser una red conocida a nivel europeo y a nivel español y también a nivel mundial, porque van a ser paradigmáticos, especiales. Especiales son los espacios naturales. La forma de asomarse a verlos va a ser también muy especial. Y vamos a construir una serie de infraestructuras singulares y una serie de alojamientos singulares. Es decir, alojamientos e infraestructuras que den divertimento al ocio de naturaleza y que satisfagan las necesidades y las peticiones de calidad de determinados grupos de turistas que ahora tienen menos oportunidades. ¿Y qué vamos a hacer en Burgos? Eso lo vamos a hacer en todas las provincias. En Burgos, en la red de miradores, vamos a construir un mirador en el nacimiento del río Nervión, en Monte Santiago, con una inversión de 240.000 euros. Vamos a construir un mirador en Orbaneja del Castillo, en las Oces, Alto, Ebro y Rudrón, con una inversión de 210.000 euros. Y vamos a construir otro mirador en la laguna de la Cascada, precioso mirador en las lagunas de la Ceres de Anila, con 150.000 euros. 600.000 euros de unos miradores que en la nota de prensa que vamos a facilitar a los medios verán en la descripción miradores pues verdaderamente atractivos, que son acristalados, que va a parecer que está suspendido en el aire y que va a ser verdaderamente un atractivo turístico de primera naturaleza. Y vamos a hacer en el grupo de infraestructuras singulares una actuación muy relevante, que es la Casa del Parque de Quintanilla Escalada. No tenía Casa del Parque, Oces, Alto, Ebro y Rudrón. Por tanto, vamos a invertir dos millones de euros en recuperar ese edificio y darlo al uso público y, por tanto, a la recepción de los visitantes con calidad y con la calidez que precisa el turista. Ahí vamos a invertir, repito, dos millones de euros y con otra infraestructura, que es la reforma y la ampliación del itinerario peatonal del desfiladero de la Yecla. Algo precioso que rematina a ciertas insuficiencias, incluso de seguridad, para los que llegan a ese lugar a través de algún túnel, con unas aceras no muy adecuadas, no hay donde aparcar prácticamente. Bueno, pues ahí vamos a invertir un dinero para que los avionarios de Arlanza puedan ser vistos con toda comodidad, con toda seguridad, desde luego con un lujo de detalles que merece la pena. Y, en tercer lugar, vamos a hacer también unos alojamientos singulares. Hay grupos de montañeros, de estudiantes, que exigen una serie de prestaciones en los alojamientos turísticos que detectamos la consejera y el consejero que habría que mejorar. Y ahí vamos a acometer tres actuaciones. Una actuación es el albergue en el complejo San Salvador de Oña, en Montesobranes. Una actuación muy bonita y muy interesante, con una inversión de 770.000 euros. Vamos también a hacer una rehabilitación del refugio de montaña de la Laguna de la Cascada, en las Lagunas Graciadas de Neila, que está en unas malas condiciones, y que una intervención modesta, en este caso, de 153.000 euros, va a quedar con todo lujo de comodidades para el visitante. Y, en tercer lugar, la rehabilitación energética y funcional del albergue-refugio Lagunas Altas, en Lagunas Graciadas de Neila. También una actuación de 153.995 euros, que va a dejar también ese albergue, ese refugio, pues de forma verdaderamente muy cálida, de mucha calidad, y, en consecuencia, muy atractiva para el turista. En definitiva, 600.000 euros de miradores, 2.150.000 de infraestructuras singulares, y 1.076.000 de alojamientos singulares. En total, 3.826.995 euros para la mayor calidad del turismo ambiental, del turismo de naturaleza, del turismo activo en Burgos, y que va a redundar en beneficio de nuestros pueblos, que es para lo que trabajamos. Muchas gracias. Y ahora, si les parece, hemos hecho unas simulaciones de estas infraestructuras, de alguna de ellas. Hay que tener en cuenta que no son los proyectos específicos, son las simulaciones de cómo quedarían de forma orientativa estas infraestructuras. Infraestructuras, en todo caso, integradas en el paisaje, respetuoso todo lo que vayamos a hacer con la integración Red Natura 2000, con las exigencias de los planes de ordenación de los recursos naturales, y, por tanto, respetuosos con la naturaleza y con las normas que la ha regulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!